Los hondureños votaron el domingo en las presidenciales, en medio de temores de violencia y llamados a la calma. En los comicios sale del poder el derechista Juan Orlando Hernández, señalado por narcotráfico en Estados Unidos. Los temores de fraude, algo que la oposición ya denunció en los anteriores comicios de 2017, y la muerte de una treintena de personas vinculadas a las elecciones durante la campaña, avivaron las tensiones. Más de cinco millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas. La candidata izquierdista Xiomara Castro, del opositor Partido Libre, llegó como una de las favoritas. Un cambio, está próximo por venir. También llegó bien perfilado Nasri Asfura, del gobernante Partido Nacional de Derecha, y actual alcalde de Tegucigalpa, quien se comprometió a respetar los resultados. Hoy es el día que el pueblo hondureño, que así lo decida, que Dios nos ilumine y nos guíe. Y aceptar los resultados, ¿qué me preguntaste? Sí, para que no haya violencia, se va a aceptar independientemente de cual sea. Claro que sí, una vez escrutado hasta el último voto, estar ahí firme y aceptar. Los comicios se desarrollaban con normalidad, según observadores internacionales. Hubo filas de 200 metros en algunos centros de votación. Tras emitir su voto, el presidente Hernández mostró su apoyo a Asfura, pidió calma y recomendó a quien lo suceda que mantenga la macroeconomía sólida y no descuide la seguridad. El país está golpeado por la violencia de las pandillas, el narcotráfico y dos feroces huracanes en 2020. Y el 59% de sus 10 millones de habitantes vive en la pobreza.